Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un experimento parte 2, porque hace exactamente un año publiqué un video probando, untándome mayonesa a la mitad de mi cabello para ver si es cierto que lo nutría y todo eso. En ese momento del experimento como que no sentí mucho el cambio, o sea, hubo pequeños cambios, pero luego de editar, al editar el video, o sea, literal estaba flipando porque se vio, o sea, simplemente ese lado estaba más brilloso que ese lado era el de la mayonesa. Entonces dije, ahora acabo de comprar una mayonesa nueva que es de aguacate. Entonces, este es 100% de aguacate, aceite de aguacate puro. Entonces dije, creo que esto, perdón, creo que esta mayonesa va a ser aún mejor. Esta es libre de GMOs, es libre de gluten, es libre de aceite de soya y aceite de canola. Entonces, no sé, eso me suena súper bien. En realidad, si vemos los ingredientes, tiene aceite de aguacate, la yema del huevo, agua destil... no, agua, y luego vinagre blanco destilado, no sé si se diga destil... azúcar de coco, jugo de limón, sal, extracto de té, mostaza molida, polvo de... bueno, ajo en polvo, y aceite, digo, polvo de... cebolla en polvo. Entonces, o sea, esos ingredientes son completamente naturales y dije, esto tengo que probarlo en mi pelo, así es que eso vamos a hacer hoy. Ya tengo mi pelo dividido por la mitad y cabe mencionar que en ese video de antes tenía el pelo con un tratamiento... no me lo había hecho justo en ese día, pero ya tenía tipo que tenía un tratamiento de cera fría, o al menos eso parece, porque mi pelo se ve súper liso y así se está viendo ahora. Si se fijan, se ve como con mucho frizz, mucho... no sé. Veo la diferencia entre aquel pelo y el de ahora y no estaba planchado. Y también me lo saqué al aire, entonces ese... no sé. But just FYI. En los comentarios de ese video había comentado un estilista que me recomendaba humedecer el pelo con agua tibia, porque el agua tibia iba a abrir la cupícula... cupícula... la cutícula del pelo y eso iba a ayudar a que los nutrientes penetren mejor cada pelito, o sea... no sé. Así es que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy, así es que voy a la ducha a humedecerlo rapidito y ahora regreso. Listo, ya me he humedecido el pelo y este me lo he puesto con una piocha porque es el que no voy a estar usando porque va a ser nuestro control y la verdad creo que me pasé un poquito de la humedad porque está muy, muy, muy mojado. Voy a empezar... tengo que agarrar la otra pinzita. Voy a empezar a aplicar la mayonesa. Ojalá que funcione tan bien. O bueno, ojalá que funcione mejor. Huele más a mayonesa, el olor a huevo yo creo. Miren lo líquida que es. Listo. Como han visto, lo he aplicado de medios a puntas. Más que nada porque tengo el cuero cabelludo súper graso, entonces no le quiero agregar más grasa al cuero cabelludo. Pero sí tengo este residuo aquí en la mano, entonces le quiero untar un poquito alrededor, pero no lo voy a poner tanto como al otro. También como han visto, se me ha caído un montón de mayonesa en la camiseta y por eso traigo una camiseta puesta que obviamente fui a buscar la más nueva que tenía. Esta camiseta es literal del 2015 y es mi camiseta de cuando estuve en Barcelona, viviendo en Barcelona que fue en el 2015 y literal la he utilizado para pintar, ya no tiene cuello, pero dije venga, es solo para ponerme mayonesa en el pelo, va a ir muy bien. Ahora tengo que esperar 30 minutos y regreso. Ok, ya ha pasado media hora, así es que me voy a ir a la ducha y ahorita regreso. I'm back. Ok, ya tengo el pelo limpito, vamos a ver cómo ha quedado. Más o menos ha quedado en el apartado, sí, un poco, eh. Solo falta dividir el de atrás un poco. Listo. Ok, he traído el cepillo para ver más o menos, bueno, el peine, para ver... ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Han visto lo fácil que ha sido desenredarle? Y no le he puesto ningún producto. En la ducha me he lavado el pelo dos veces, todo junto, y le he puesto acondicionador que, o sea, mi rutina normal de toda la vida y, bueno, no siempre me lavo el pelo dos veces con champú, pero era porque no quería que se quedara el olor a mayonesa y la verdad no se ha quedado y eso que es a mayonesa olía un montón a mayonesa. Siento que tengo un pelito en el lado. Bueno, este también, la verdad, se ha desenredado bastante fácil y este lado no tenía nada, así es que... Pues nada, como no quiero utilizar calor en mi pelo, voy a dejar que se seque así al aire libre y regreso en unos momentos. Ok, ya por fin está seco y, pues no sé, creo que va lo mismo, siento que veo igual de los dos lados, eh, si lo hago así, en realidad los dos tienen frizz, entonces, no sé. A lo mejor ya en edición se va a notar otra vez más brilloso este lado. ahora, es cierto que esto no huele del todo a este lado. Siento yo que huele un poquitín más a mayonesa, pero no sé si soy yo inventándolo. Necesito ver más de cerca porque no tengo mis gafas. A ver, las puntas se sienten bien en teoría, oh, oh, sí que se sienten más suaves que este lado. A ver, en sí acá no se batalla mucho en pasar los dedos, pues yo creo, creo que las puntas sí noto alguna, qué bonito se vería el pelo si, si era así la curva natural así súper largo, pero no, en cuanto me crece se va, o por ejemplo, mirad esta pieza, no sé, la verdad no sé, ustedes lo ven más brillosito que este lado, creo que definitivamente las puntas sí se sienten diferentes, vamos a ver en edición qué es lo que pasa, perdonen que no quiero, es que estoy grabando esto con el móvil, ahí está, ya se ha parado, pues nada, no, sí se siente este lado un poco más como estropajo, pero las puntas es en donde noto más el cambio, en realidad, así por ejemplo embarañado, pues en ninguno de los dos batallo en sí, pero a lo mejor en edición también se va a ver más brillosito un lado que el otro, yo qué sé, como quiera voy a seguir probando este método específicamente porque tienes que ser más constante con este tipo de tratamientos para notar un cambiazo o un cambio a largo plazo más que nada, pero sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, en el otro video varias chicas me dijeron que sí les gustó cómo les dejó el cabello la mayonesa, así es que no soy la única, pero muchas gracias por suscribirse al canal y compartir este video con amigos y familia, nos vemos a la próxima, adiós. y Gracias por ver el video.